Tiempo Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto le hablará de amor Desfilaba en Milán Con 21 campañas de Prada Y ahora duerme aquí La miro pensando cuánto faltará Para que empiece a odiar La forma que tengo de amarla Tan más mi manera de huir Que no puedo parar Aún me acuerdo de ti Pienso con quién estás Cuando no estás conmigo Odio que me tan hermoso en tu camino Y haberlo negado por estar contigo ¿Quién me va a curar el corazón partido? Vamos a repetir esta conversación 35 He pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti Perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejaste de querer Cuando te necesitaba Cuando más falta a ti Tú me diste la paz Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Vamos Porque te quiero Vale Que como te lo tengo que decir Se ha enterado todo el mundo Que me tienes loco Esto no pibir Que no, que no Ni una escalera Para poder alcanzarte Ni una pistola Para poder gobernarte Ni una escalera Para poder alcanzarte Ni una pistola Para poder gobernarte Eso Eleven Symphony No, ni